El arquitecto Ricardo Bofill Levy ha fallecido este viernes en Barcelona a los 82 años de edad, según ha informado su estudio, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, en un comunicado. Nacido en Barcelona el 5 de diciembre de 1939, se formó como arquitecto en la ECHAP y la Universidad de Ginebra y ha creado alrededor de un millar de obras en 40 países. El estudio ha asegurado que Bofill deja una amplia y variada producción arquitectónica, así como numerosos proyectos en curso y que siempre destacó por cuestionar el pensamiento dominante en arquitectura. Entre las obras arquitectónicas de Bofill figuran la Muralla Roja, el complejo Walden de Saint-Just des Bern, en Barcelona, la sede corporativa de Shiseido Ginza, en Tokio, Japón, la T1 del aeropuerto del Prat y el Hotel W de Barcelona, entre muchas otras. El estudio ha señalado que para despedir a Bofill se celebrará un acto los días 26 y 27 de enero en el que amigos, allegados y admiradores podrán acudir a la sede del estudio para homenajear al arquitecto.